Mis buenos y venenables loquillos, aquí estamos en la premiere, vamos a irnos ya de una vez Estoy aquí en mis aposentos, en mi casa, pero primero de junio Esta, miren nada más, tenía que ser, tenía que ir representando A la película Jurassic World Dominion, ahora sí, vamos a ver todo Yo espero una gran película, les voy a sacar aquí pedacitos más épicos o no sé Y vamos a las conclusiones de la película y todo lo que vi ahí Entonces, vamos a hacer una transición chingona y no sé si en sus países o en alguna localidad cerca También estrenarán Jurassic World Dominion el 1º de junio, déjamelo saber en los comentarios y vamos Ahora sí, mis buenos loquillos, todos representando A vos, 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 a vos A vos, a vos, a vos, a vos, a vos, a vos Papi, enséñanos tu flow, a vos Eso, chingado Y muchos más, por acá Buzz Lightyear, Jurassic Hasta ese niño trajo su figura de Rexy Hola, hay una niña pura su cara Con toda la cara y la playera ¿Dónde está? Ahí está Ah, no, es un señor, es una chava y un chavo Jurásico Y seguimos sin encontrar la manera de que vivan seguros entre nosotros Tras la devastadora erupción del volcán Hasta entonces dormido de Isla Nublar Los que sobrevivieron fueron llevados Tengo tantos sentimientos Encontrados con esta película, loquillos Pero antes ven mi promocional Del Giganatosaurus Que es el único Que pude conseguir, Dios mío Estaba muy peleada la situación Aquí en Cinemex Y tanto en Cinépolis también No tenían nada Al igual que mi cubetita del Dimetrodon Aparece unos pocos segundos En la película, spoiler Pero memorable a fin de cuentas Hablemos ya bien de Jurassic World Dominion, esta película Que significaba un cierre A toda esta franquicia jurásica Renovada que trajeron de la muerte Porque ya había acabado en el 2001 Ahora Nos viene con un cierre Que parece más transición Otra película, la verdad no sé Me encantan estas películas de Jurassic World Pero esta se sentía así como de Le faltó algo Porque obviamente cayó en esta Cosa que dicen todos De que el que mucho abarca Poco aprieta Y pues sí O sea Trataron de abarcar un montón de cosas Y al final no le dieron Como un Determinado Seguimiento Y cierre Hasta el final Como que no se sentía algo Orgánico No sé De repente estaba ahí De repente ya se solucionó Son muchos guionazos Que la verdad quiero dejar aquí en claro Y bueno Apenas vi la película Lo voy a poblar tantito Si se quedan ahorita Agárrense Porque hay spoilers Lo que quiero llegar principalmente Es a la queja De que esta película No es como la prometían La verdad O sea nos prometían Un mundo con dinosaurios Problemas en el mundo real Y no nos trajeron eso En cambio Tuvimos una serie de aventuras Que al final se siente Como si Pues no No fuera algo Entrañable No fuera algo que cambió ¿Sabes? No No tuvo un objetivo en sí Solo fue La aventura Por tener la aventura Y ya Y esa onda Yo creo que se justifica También con el hecho De que no No saben cómo meter A Alan y Ellie O sea Para sacarlos Bien bien De De donde Pues son ¿No? Alguien Dedicada a las granjas Y pues Alan Nada más como invitado Así como de Pues quieres venir O no quieres venir Y ya Y el otro es así como de Bueno Porque me gustas Desde la primera Voy contigo Y así Un montón de cosas Pero bueno Dejando esto Se siente como un proyecto Sin terminar Algo sin una trama En específico Sin llegar a algún punto Pero mejor Les voy explicando bien La película Al final de cuentas Así creo que van a ser Las cosas mis loquillos Es Película entretenida Justificando que dura Dos horas Y veintiséis minutos Y se saca bronc Y para hacer de Jurassic Si sentí que el tiempo Estaba pasando En la película No fue así como Disfrutable A todos los sentidos Sino que Iba parte por parte Explicando pues Empieza dándonos Las bases ¿No? De este Cómo fue a través De los años El La llegada De los dinosaurios Cómo se adaptan A este mundo Con humanos Y los humanos También con los dinosaurios Lástima Que no pudieron Explorar más Esa situación O ese entorno Porque Yo quería Y juraba Que se iba a tratar De eso De cómo Iban viviendo Los dinosaurios Y las personas En un mismo mundo Pero Me terminó Decepcionando En ese aspecto Se enfoca más En otras Este Tramas Que pues obviamente Claire y Owen Están juntos Ahora sí Pero no Realmente juntos No es como Una relación Formalizada Y tienen a Maisie De hija De hija adoptada Y sobreprotegida Porque también La están buscando Y la van a secuestrar Al igual que Blue Ya tiene una hija Pero eso es como El No sé La trama Terciaria De la película O sea Hay que Hay que también Rescatar a Blue Porque La secuestran Al igual que Maisie Entonces se la llevan Para otro lado Ya después de eso Hay que buscarlas En el trayecto Se muestran ahí Más o menos Unos guinitos De Ah mira Acá hay un apatosaurio Y Ah mira Acá hay Este dinosaurio Que no habías visto Pero míralo Y no No hacen por algo No sé Mostrarte más dinosaurios O algo así O explicarte La razón de Nuevas especies No sé Nada Nada más aparecieron Por el guionazo Por la magia de Hollywood Por así decirlo Las llevan A fin de cuentas Vemos que Biosyn es el responsable Porque tiene Habilidades y cosas genéticas Que están cambiando el mundo Al igual que Obviamente varios productos Que están haciendo Aquí vemos Al tal Richard Parker Haciendo su cameo Esencial En un parque jurásico Jurassic World Dominion Y al principio Así dije Este viejito Lo conozco El papá De Peter Parker Oh sí De Amazing Spider-Man Pero bueno Eso es otra cosa Ahora Este viejito Ya es dueño De Biosyn Es Interpretado Ya Interpretando Al personaje De Josh Doxon Doxon Bueno El que se encuentra Con Dennis Nedry En la primera película Aquí estaré Dejándoles una imagen Se volvió un famoso Multimillonario O bueno Un multimillonario Genetista Que está haciendo Todos estos cambios En el mundo Haciendo nuevas Sepas de semillas También Y todo eso Para poder Competir en el mercado Y también Suciamente Porque aquí viene La trama De las langostas asesinas Oh sí Esto se volvió Una plaga bíblica En vez de una película De Jurassic World Ahí es donde entra Ellie Sadler Y todo el equipo Del Cast original Final de las películas Oh sí Ellos ahora En vez de Estar viendo Dinosaurios Y ver por todo Esto del mundo No Se detienen Y van A hacerla De detectives Misión imposible La chingada Porque Miren No estoy en contra De que hagan Una trama así Medio extraña Para poder meterlos Me encantó Poder verlos otra vez Pero Sí Como que están Medios Aguadones Ya la neta Hubieran puesto Otras cosas En la En la trama De estos güeyes A fin de cuentas Ellie terminó Siendo una ranchera Que ve por El bien de los animales Y todo lo que hay A su alrededor Alan sigue siendo El excavador De dinosaurios Están en las excavaciones Nada más Y sacando huesos De dinosaurio Como siempre lo ha hecho Y Pues Ian Malcolm Es contratado Por Biocin Porque Super inteligente Y le chingada Y reconocido Pero bueno Ahí empieza esta trama Y pues los invitan A Ellie y a Alan A ir con Ian Malcolm A Biocin Para que puedan verlo Lo que me causa risa Es que también Dan flashazos Nada más De los nuevos dinosaurios Y todo eso ¿Sabes? Como que Ah mira Los de Jurassic World En sus oficinas Tenemos que hacer Algo para vender Más figuras Enseña a uno Los dinosaurios Como dos o tres segundos Y ya Y eso que pasa En Biocin Van entrando Y el Alan Mira un Dregnotus Dos o tres segundos De Dregnotus Mira un Telicinosaurus Dos o tres segundos De Telicinosaurus Dregnotosaurus ya apareció Lo ven nada más Como caminando Y ya A fin de cuentas Ya Este Llegan Owen y Claire A Malta Para ver Donde está Macy Y también Donde está Beta Porque oh si Beta lo llaman La Macy Macy Llama a Beta O lo bautiza Por su nombre Y pues se los están llevando Allá a Malta Malta El El mercado negro Más grande En el mundo De dinosaurios Pues ahí venden Carnitas Y todo Lo que quieras Dinosaurios de pelea Dinosaurios grandes Lo que tú quieras Ahí te lo venden Y uno le dice Ah bueno Vamos a ver más de eso O algo así O no sé Vamos a conocer Otras subtramas O más secciones De acción Ahí adentro ¿No? Lo así Regalan dos o tres Y ya cuando están Escapando de Malta El chiste es que Se hacen amigos De Kyla Kyla la que vio Cómo se llevaban A Macy Vámonos ¿No? Ahora sí Y se me olvidó decir Que por culpa De sus amigos Sus amigos Ven el negrito Este que sale Al principio En la primera película De Jurassic World Que es como Con pinche de Owen Y están ahí Trabajando con los Velociraptors Bueno Otra vez como Un super agente Infiltrado De no sé Qué organización Pero están buscando A todos los traficantes De dinosaurios Que hay en el mundo También investigan A Soyona Santos Una traficante Que es la verga O sea Vean la ropa Con la que va Ahí al intercambio Y todo eso Y así corre Hace sus acrobacias Y la chingada También tienen El arco De los Velociraptors Que el arco De los Velociraptors Es como 5 minutos Pero bueno Salen ahí Y son super Dinosaurios Que ya están entrenados Y según ella Como Owen Los crió Para obediencia Y la chingada Bueno Tiene una puntería Con el láser Machín Que le hace así No sé de dónde Putas Y los marca Y no sé Como chingados También lo ven Los Otroceraptors Pero bueno Esa es otra historia Si sé Es que ya Pues Se hace el desmadre Ahí en Malta Salen todos Se ve la escena Del Carnotauro Y el Elosaurio Donde se están comiendo Un wey Eso es todo Yo creo que Todo lo de los trailers Son todas las escenas de acción Que hay en la película Sin mamada En serio Pues ya Van en el avión Y dice Yo me Claire y Owen Yo me vayo sin Para rescatar a mi hija Y cae la wey No está bien Vámonos Y la chingada Se van en un avión Destartalado Que por suerte Esa madre voló Y la neta Terminó Terminó chida La persecución De los Otroceraptors Ahí en esa En ese avión Pero Lo que le sigue Es más sacado De los huevos Que nada O sea Literalmente El Quetzalcoatlus Ese que ven ahí Como 10 20 segundos Que ataca el avión Es la fuerza militar Que destruye aviones Adentro de Bayocin O sea Le dicen En el área de Bayocin No pueden entrar Están entrando en el área En el área de Bayocin No pueden entrar Que la chingada La Kayla se avienta Un chiste Que conocía a la otra morra Y entonces El Quetzalcoatlus Se presenta Porque Convenientemente No tenía una cosa De anti Que es bloqueo De ataque De los teronodones O de los Terosauridos Una chingadera El chiste es que El Quetzalcoatlus En un 2x3 Se tira ese avión Y Owen Para salvar a Claire Dicen No es que Se va a caer el avión Y nos vamos a morir Y no sé qué Y la chingada Y si solo tienen un Este Así un trayector Bueno La pone a ella Lo saca a chingadas Madre Y los Y los Y los Y los Llevar Tojada Madre Los teronodones Le rompen el paracaídas Y ahí va para abajo Un chingale Y es Pichu madre Bueno Ella se tiene que enfrentar Contra el Tericinosaurus Y también el Tiranosaurio Y ve al Giganatosaurus Conviviendo O sea Así como de Yo soy aquí el más grande Dame esa pinche comida La pinche comida Era un venado Un venado Que mató El Tericinosaurus Porque es el Tericinosaurus Más temperamental Que he visto En mi vida O sea Nada más Se atraviesa un venado Ahí Y le mete un Zarpazo Literal Yo creo que le rompió Todos los huesos Y lo dejó ahí Por eso está muerto Pero bueno Está ciego de un ojo Y se entiende Más o menos Que porque está encabronado Bueno Ahí va Claire Y por eso Va escapando De ahí Del Tericinosaurus Y todo eso Guionazo Pasamos aquí Con Kyla y Owen Kyla y Owen Salen del avión Todos ilesos Porque habían caído Adentro de un lago Congelado En Biosin Hazme el favor Estaba en la montaña Y en la montaña Bueno Aparte de eso Para qué tiraron a Claire Si iban a aterrizar bien Pero bueno Yo se lo digo En la montaña Sale el Fire Raptor A chingárselos Y en vez de chingárselos Directamente No Se meten a nadar Da unas vueltas por ahí No los muerdo Pero como que hago Que los ataco Ellos agarran la ventaja De que está abajo Y apenas se va subiendo Y pues se meten A una compuerta La cierran Y ya Vámonos a la chingada También se desarrolla Dentro de Biosin La onda esta De las langostas Y que Macy, Blue y Beta Llegaron Y que están viendo El pasado de Macy Y que era Una Lockwood También Creadora del parque Y la chingada Y experimentos genéticos Y todo eso Y todo así Ok Nos estás contando Lo mismo Que nos estabas contando La otra vez O sea Avancenla en la trama Mijos Y todavía Alan y Eli Se meten a ese Este Compartimiento De langostas Experimentales Que están viendo ahí Para sacarle el ADN Y Se hace un desmadre Y otra vez Salen así Como muy preocupados A todo esto El Richard Parker Más o menos Ya se va dando cuenta De que lo están traicionando De que le están haciendo El chanchullo Entonces Dice Pues Este Andes a los amigos De Ian Vamos a despedir a Ian Y que se vayan a la chingada Como después de Que será Dos Tres horas De que los había recibido Con Este Las manos abiertas Y todo así Como de Ay Vengan para acá Hijos míos Bueno Ya Pasan de chingadera Salen Macy Se junta con Alan y Ellie Y se van A la chingada También Beta Sale Y hace su desmadre Y van Van a ir por ella Luego Cuando la trama Lo requiera Pero Es lo que es Entonces Nos damos cuenta De que Él orquestó Todo esto Para descubrir A Bayocin Y que lo utilizó Ahí a Malcom Para utilizar A Ellie Y a Alan Para poder hacer Todas las investigaciones Y sacar Lo pertinente Para denunciar A Bayocin Bueno Esa trama Tan tirada De los pelos Este Se avería El tren Donde van De escapar Se tienen que meter A unas minas En las minas Salen los dimetrodones Ian Malcom Tiene que ir por ellos Ya Este Todo despedido Y la chingada Le hacen un show De Minuto Vuelvo así O sea Ni se sorprende Nada más Así como De Ay a Malcom Si Este Tú eres El que me Trisonó Largo Y ya Eso es todo A todo esto También Este Claire Llega a un punto En el bosque De Bayocin Como Una torre de control Por así decirlo Y el Dilophosaurio Se la va a cenar Y todo eso Ya está A puntillo ahí De meterle una mordida Cuando De repente Yo no sé Como el Dilophosaurio No se dio cuenta Agarra a Owen Y lo empieza a horcar Que le hace Nada de mentir Que me caiga de risa Como La orca Y ya Kyla le mete Un electrocutazo Ahí con el Taser Y ya se van corriendo Todos Y ya la chingada ¿No? Pero Para eso También llega El casto original Que ya lo habían sacado De Las minas Obviamente Ian Malcom Lo sacó Lo sacó De las minas Y todo Y ya Se supone Que están Bien ahí Todos juntos Se reencuentran Bueno Se encuentran Por primera vez Y dicen Tú eres Alan Grant Y tú eres Ian Malcom Y oye Yo te conozco Tú trabajabas Con velociraptores Y la chingada Es el momento En el que se juntan ¿No? O sea Así como Son ustedes Y ah Bueno A todo esto Richard Parker Estaba Este Intentando Destruir Las evidencias De que él Tenía algo que ver Con las langostas Y con todo esto Del Cretácico Y la chingada Ah porque Se me olvidó decirles Las langostas Las hicieron De langostas Del Cretácico ¿Eh? Chingate esa Yo hubiera dicho Algo más Modificado Perrón O algo así No Sacaron ADN De langostas ¿Cuándo güey? ¿Cuándo hicieron eso? Pero bueno Se justifican Porque tenían Este Minas de ámbar Ahí No podían hacer Dinosaurios Pero si podían hacer Langostas gigantes Pero bueno El chiste es que Las prenden fuego Y las pinches Langostas Empiezan a moverse Ahí como locas No sé Como le hacen Y abren una Compuerta Y se van a la chingada A todo esto Empiezan un pinche Incendio De la chingada Y todos los dinosaurios Tienen que ir Cerca De las instalaciones Donde está el personal O sea Hazme el favor ¿Tu plan de contingencia Era que todos los dinosaurios Vinieran a tus empleados? No Pero pues guionazo Tiene que haber algo Que los junte Para que empiecen a pelear Porque hacia allá vamos El cast original Y el cast nuevo Se encuentran Con el giganatosaurio Y empieza la persecución De No se muevan Si muevanse Macy tiene miedo Se queda ahí en la escalera Ya luego Arranca un pedazo de metal Y ya sale Y luego así También Todos suben A la torre de control Y entonces el giganatosaurio Muy imputado Mete la cabeza Y dice Me voy a llevar A todos a la chingada Y entonces Todos le empiezan A Golpear Quemar Apuñalar Entonces el wey Dice Sabes que Ya molesté mucho acá Ya me madrearon Mejor me voy a otra parte Y se va O sea Nada más así Ojalá Y así le hiciera A todos los dinosaurios Y así se fueran Bueno Nos vamos Pa' fuera Donde Ya estaban pensando Irse O sea Kyla Tenía ya Ahí un Helicóptero Donde Podían Despegar Y irse a la chingada También Vemos el arco También de Blue De que tienen que Rescatar a Beta Y pues No tiene Mucho chiste Nada más dicen que Para Abrir con puertas Y todo eso Este Una onda más eléctrica Este Tienen que hacer Varias cosas ¿No? Apagar Cosas Luego ir por Beta También El chiste es que Se juntan ahí Y en vez de sacar Dinosaurios Más trama No Sacan langostas Y ya La chingada Sacan eso Y pues ya Este Restauran la energía O sea La cortan Y la vuelven a poner Y Rescatan a Beta Este Haciendo un movimiento Triangular Y todo Y que le disparan En el cuello A la pobre Criatura Que más había sufrido Que nada Pero bueno El Owen El Owen El Owen se le echa La espalda Vámonos De aquí En la onda De que se van Y que ya Están Este Por terminar La película También Pues vienen Las peleas épicas ¿No? Pasa Rexy Por este arco Del triunfo Que obviamente Señaliza El logo De toda la franquicia Que no sé Si eso Fuera su cierre O algo así O sea Vistas épicas De los dinosaurios Y la chingada Pero bueno Sale ella Y yo pensé Se los juro Por Dios Que yo pensé Que iba a salir Al menos Otro dinosaurio Gigante Como el espinosaurio Yo lo esperaba No sé si ustedes Lo esperaban O algo que De más acción Pero bueno Nunca pasó Salió Rexy Salió el giganatosaurus Y como fue Empezaron a pelear Y todo Porque pues ya estaban Digo ya estamos aquí ¿Por qué no agarrar ¿Por qué no agarrarnos A madrazos? Entonces el giganatosaurus Agarra madrazos Con Rexy Todo eso Yo creo que al parecer Por viejita Ya como que Y se queda ahí Toda tirada Madreada Pero bueno Los protagonistas Pasan por ahí Por abajo O sea no tenían Otro lugar Por donde pasar Pasan por ahí Abajito Donde están peleando Sí Para meterle un poco De suspenso A esta cosa No ¿Por qué no? Pero bueno Ahí la deja toda tirada Y Oh sorpresa El giganatosaurus Ya se iba a comer A todo el original Y nuevo Pero Entra en escena Su queridísimo Y muy nuevo Tericinosaurus Que anda más Encabronado Que nada Y empieza a pelear Con el giganatosaurus Que este le muerde Una mano Y le corta una uña Y dice Ay mi uña estúpida Pero bueno Pero pues en puta Y ya se ve que el giganatosaurus Le va a tirar unos buenos combos Para madrearlo Y se ve que Rexy Resucita de la nada O sea como que El poder de la amistad La resucitó Es hora de madrearnos Otra vez Es la chingada El chiste es que lo matan De la manera Más convencional Posible O sea El guión yo creo que Se partió la cabeza Como tres días Para saber Qué hacer con El giganatosaurus ¿Saben qué hicieron? Ey El telizinosaurus Quería atacarlo Con sus garras así Y Rexy le hace Uy Perdón La empuja Le clavan las garras Y ya Se pone el chavalín O sea Nada más así Porque Ya no tenemos tiempo Para terminar esta pelea Se caen las garras Del telizinosaurus Ya Bye Y así termina Jurassic World Dominion O sea Nada más así Obviamente se ve que Regresa con Beth Y todo Y ya Ay La nueva familia Y la chingada Pero Termina así Y ya Es un desenlace Muy flojo Para todo lo que Nos venían haciendo En las películas Y todo lo demás Esperaba más acción Más dinosaurios O sea El hecho de que Se quedaran con los dinosaurios A explicarlo Y todo eso Como que Te dan flashazos De las cosas Nada más Pero no te terminan De decir nada A fin de cuentas Es como una película De transición Estamos haciendo esto primero Ya luego vamos a ver Todo lo demás No te vamos a explicar Nada ahorita Porque te lo vamos a explicar A las nuevas Yo siento Siento Que esta película Queda bien Como de transición Si queda como final De saga Es tremendamente Floja No No tiene nada Pero bueno Eso es todo Por este video Mis loquillos Ya me desahogué Ya dije lo que tenía Que decir Y bueno ¿Cuál es su dinosaurio Favorito de esta película? La verdad A mí Me gustó el Giganatosaurus Y el Teresinosaurus ¿Por qué no? Es lo nuevo Es lo que hay Y está muy chingón El Quetzalcantos también Vamos a ponerlo Aunque el Freeroraptor ¿Ven lo que les digo? Son purititas escenas Así en la secuencia Donde te digo que Solo en el trailer Yo creo que abarcaron Todo En los dos trailers Yo creo que Si hubieran sido cortos De Jurassic World Antes de una película final Hubiera quedado Muy malona Pero bueno Eso es lo que pienso yo Mis loquillos Déjenme saber Lo que piensan ustedes Y lo que les gustaría Que hubieran hecho Con Jurassic World Dominion O si les gustó De plano esta película Si les gustó De verdad Porque a mi parecer Siento que fue Una película Así como nada más De Vamos a ver Que hacen En esta película O sea Como si fuera Una independiente De nada más Ir a apagar tu cerebro Un rato Y disfrutar Lo que hay Pero somos fanáticos Y los fanáticos No olviden Espero que haya Más cosas De Jurassic Y más Cosas loquillas Por ver Y por estar en el canal Nos vemos en la próxima Mis loquillos Adiós